Todos sabemos que estamos en tiempos electorales y lamentablemente muchas veces en este periodo diversas candidatas y candidatos son víctimas de violencia. Teniendo esto en cuenta, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que por instrucciones del presidente López Obrador se eliminó el análisis de riesgo en las solicitudes de protección de candidatos en el actual proceso electoral. ¿Qué significa esto? Bueno, pues por lo que ahora se otorga la protección inmediata a cualquier candidato o candidata que la solicite. Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata. Es inmediata y sin ningún, sin ningún pretexto, sin burocracias. Se detalló que hasta el momento se han recibido 273 solicitudes de seguridad. Y que 250 ya fueron atendidas por el gobierno federal. Las otras 23 solicitudes fueron declinadas por los propios peticionarios. Con este mecanismo, hasta el 15 de abril hemos podido atender la totalidad de las solicitudes de protección que nos han llegado y que son 273, sin rechazar solicitud alguna. De parte de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano hay atención para todas y cada una de las solicitudes.